Disney Junior presenta un momento mágico de Mickey y los superpilotos. Arriba, arriba y más allá con los pilotos voladores en la carrera de este año de Ciudad Diversión. ¡Aplausos! Y empieza la carrera con Goofy en cabeza, seguido por el comandante Peter Lofsky. ¡A las buenas, comandante! Ahórrate tus amabilidades, querido corretor. Lo único que tienes que hacer por mí es... ¡Oh, borras! ¡Oh, qué globo más bonito tenemos por aquí! ¡Estoy deseando explotarlo! ¡Tú no eres el único con un truco escondido bajo la manga! ¡Puede volar! ¡Uy, esto sí que es una sorpresa! ¡Vamos a dar una vueltecita! ¡Oh, qué chasco! ¡Deja de volar de una vez, ratoncita! ¡Y por eso nunca deberías meterte con Minnie! ¡Aún no he terminado contigo! ¡No te escondas, ratoncita! ¿Cómo te atreves? ¡No! ¡Que alguien me ayude! ¡Nosotros te ayudamos, Minnie! ¡Aguanta un poco, Minnie! ¡Aguantaré, Minnie! ¡Un poco más! ¡Y por fin podré ganar la carrera de hoy! ¡Tú no vas a hacerle nada a Minnie Mouse! ¡De eso nada, primo! ¡Pitt! ¡La familia es lo primero, ¿recuerdas? ¡Sí! ¡Y por eso nunca debéis que hacerle trampa a tu primo! ¡Ni a los amigos de tu primo! ¡Dale una lección, Pitt! ¡Haré algo más que eso! ¡Ya está, vueltas! ¡Hasta aquí, Minnie! ¡Muchas gracias, Mickey! ¡Así se hace, Pip! ¡Vosotros sois mis dos grandes héroes! Lo hemos hecho bien, ¿verdad, Mickey? ¡Eso es lo que se llama un trabajo en equipo, amigo! Con ese malvado tramposo de Peter Lofsky oficialmente en remojo, ¡los demás corredores entran en la última recta flotante! ¿Quién será el gran vencedor? ¡Acee, Pitt, Mickey y Minnie! ¡Es Pitt! ¡Gracias, pequeñines, gracias! Yo también estoy como loco por mí. Gracias por alabarme. Sácame por mi lado bueno, que es cualquiera de mis lados. ¡Mi gana! ¡Sí, me gusta! Pitt ganó la carrera, pero ayudar a sus amigos fue lo que le convirtió en un auténtico campeón. Sigue atento para más momentos mágicos y recuerda que puedes disfrutar de Mickey y los superpilotos en Disney Junior. ¡Mickey y los superpilotos en Disney Junior! Disponible en los principales operadores. Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior. ¡Gracias!